¡Ay! De repente va a caer todo esto. ¡Ahí viene! Así que todo esto recordamos. Está al mando y a la orden y a la organización de nuestro gran amigo, el Maestro Jesús. Así que esta simbra posiblemente sea la última vez que la veamos puesta. Por lo tanto, es la casa, la última, la que está pegadita a la de nosotros. Por eso, le vamos a dar un reconocimiento especial. También vamos a pasar a la parte interna. Porque esta es la que va a quedar aquí. Van a ser nuestros grandes vecinos. Y desde ahorita les decimos bienvenidos a los que van a quedar aquí. Que Dios me los bendiga de antemano a todos los que van a ser nuestros vecinos. Porque esta es la casa que está pegada aquí. Aquí estoy. En este cuarto, fabuloso y bonito. Por última ocasión, antes de que lo desimbren. Y le doy las gracias al Maestro. Al Maestro Chuy. Al Maestro Churras. Al Maestro Jesús. Que es un gran amigo y una gran persona. Un gran albañil y un gran trabajador. En todo. En todo. Desde la organización. Hasta la forma de meter sus manos como un gran albañil. Así que, Maestro Churras. Maestro Chuy. Maestro Jesús. Amigo. Gracias por ser como eres. Mandamos un gran saludo. Antes de que desimbren esta casa por última ocasión. Muchas gracias, Maestro Chuy. Está haciendo 140 casas. Allá en Juárez. En la tierra de los tamales. Y esta le vamos a dar un reconocimiento especial. Porque aquí sí llegamos cuando el Maestro, que no era el Churras, estaba simbrándola. Así que vamos a ver cómo se hizo esta simbra. Esta exactamente, donde está Luciño, es la que vamos a ver. Y aquí exactamente también vamos a ver cómo se desimbra. Simbrar y desimbrar. ¿Qué es lo más difícil? Vamos a verlo. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante esta casa. Y por qué saludé aquí como un gran signo de unión entre la casa que estamos haciendo y las casas que hicieron. Por lo tanto, esta casa es donde me acabo de meter y donde acabo de salir. Esta es la casa que todavía no han desimbrado. Posiblemente sea la última. Pero aquí van a ser nuestros grandes vecinos y nuestros amigos. Y fue la última casa también, sinceramente, que colaron. La última casa que pegaron el blog. Y la última casa, pero es la que está pegada la de nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los maestros que han participado aquí. Y también a la arquitecta, de todos los dirigentes de esta obra especialísima. Pero más que nada, a todos los albañiles que han estado aquí con nosotros, colegas. Somos parte del mismo proyecto, amigos. Bueno, y vamos a ver cuándo se inició la simbrada. Bueno, iban ya a medias cuando Luciño llega corriendo con su cámara. Me dice, momento maestro, esta es la última casa. Quiero ver cómo la simbra, por favor. Esto sí necesito tenerla grabada, aunque sea una parte. Ya va a la mitad. Con permiso. Ahí voy atrás de usted, maestro. ¿Usted cómo se llama? Y si pesa, ¿cómo le es para subirle tú solo? A ver, vamos a ver. Te pongo pata. Ah, yo voy a ver, mamá, estoy por arriba. A ver. Estos también vienen siendo con puntales, pero pegados en la pared, ¿verdad? ¿Tacones? Ah. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y ahí hay otro. Y así se ahorran puntales, ¿verdad? Con todo esto. Mira nomás, qué bien saben hacer esto. No, es que ya te la sabes de memoria. Mira qué rápido trabajas. Es como si fueras una computadora. Ya te la sabes. Y el martillo tiene que ser grandote para que pegue duro, ¿verdad? Sí. Es que no le peguen los dedos para que se nos regrese. Ay, no, es que imagínate. Entre más largo, más fuerza tiene, ¿verdad? Sí. No, pues hace menos fuerza uno. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, 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 ay. Pues tienes que tener mucho cálculo, ¿verdad? No, 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 no. Sería catastrófico. Sí, no, no, se le va viendo a la hume. Ay, qué terror, no más de imaginarme. Esto ya está listo, mira. Ah. Aquí está ya bien hecho. También en las paredes lleva lo mismo. Sí, todo esto está pero, pero bien hecho. Y se lo saben de memoria. No, no, vamos a poner los otros dedos. Ah, sí. Ah, bueno. Vamos a ver, esto va a ser bien interesante. Son las últimas tres de toda la sección, ¿verdad? Sí. Estas son las buenas. Ah. Ah, pero qué rapidez, mira nomás. Una tras otra. La memoria, está en la memoria todo. Sí. Ya has hecho varias de estas, ¿verdad tú solo? Todas. Todas. Lo con la música, que no falte. Ah, exactamente. Es la que anima, ¿verdad? Y ahí le traes en la bolsa el pantalón, ¿verdad? Ah, eso es todo. Míralo. Ah, jajaja. Eso está. Oh, sin música mojada. Exactamente. ¿Todo uno? Ahí te acompaña Valentín de Vizalde. Ah. Oh, no. Delega, hay un mero. Y en la tarde, colaron esas tres casas. Y al otro día, temprano, desimbraron. Bueno, ahí están los muchachos, pero no era este. Este muchacho, nomás desimbró, estaban Churras y su primo. Los dos chullis. Vamos a verlos. Me tocó suerte. Increíble, pero cierto. Me tocó ver este último. Y aquí hay dos. Miren, vamos a estar viendo los dos. Uno aquí y el otro, maestro. El maestro Chuy. Está acá adentro. Espectacular. Ah, mira, aquí también estás empezando, maestro. Ah, tiembla. Qué bueno que estás así. Aquí también tiembla para miedo. Oye, maestro, ¿y no estás cansado? Sí. Aquí está. Este cuarto apenas va a iniciar. Ah, jajaja. Y lo volveñito, mira nomás. Hasta los palos te obedecen. No me lo agradezco y los quemo. Ah, jajaja. Bueno, aquí estamos viendo cómo se inicia. Se quitaron los dos primeros. Ahora vamos con el otro maestro que está acá. Pero al final de cuentas, cada quien va a tomar sus propias decisiones al saber cuáles son los primeros que se quitan. Cuando uno tiene miedo, todo lo hace mal. Ya nomás me empiezo a paniquear y ya valió. ¡Uf! ¡Wow! Saber tomar decisiones adecuadas. Primero las paredes, como habíamos visto. Bueno. Y luego los puntales centrales, que son los que están sostenidos en todo prácticamente. Y cuidado, porque esto, no cualquiera lo hace. Me está pegando abajo y acá arriba va a caer todo. Vamos viendo. Ah, jajaja. De repente un puntal se fue para aquel lado. Son peligrosos ahí también, ¿verdad? Sí, hay que estar al tiro porque de repente caminan para aquel lado. Ay, mira nomás que tablota. Está pesadísimo esta cimbra. Bueno, ahorita van a caer. Ay, va a caer todo. Ahí se ve que viene todo. ¡Ah, jajaja! Toda la línea por completo. Pero qué manera tan impresionante de desimbrarle un solo trancazo todo. ¡Ah, joder! Eso sí es impresionante. La energía de un albañil ya la quisiera un físico culturista, porque ellos nomás van media hora y ya se salen bien cansados. Yo iba al gimnasio. En media hora salía bien cansado ya. Ya la hice. ¿Aquí es gimnasio? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hice gimnasio el tiempo completo. Ahí están las tablas, una por una. Están despegando de donde deben despegarse para llevarse a su lugar. Es laborioso esto. Hay que ser bien organizados. Pero falta lo del medio. Hay que dejar espacio. Vamos a empezar a tumbar esto. ¿Mirá la barra? Iba a cantar a fiestas de niños también. Mira, ahí va. La línea, la fuerte. Que es el último cuarto. La última casa. Írlo bajando, irlo aflojando. Y va bajando. Esto sí pesa bastante. Está larguísimo. Son como 7 metros. Bajo. Actualmente. Ah, técnicamente. Eso. Casi va a caer todo. Casi estoy seguro. Bueno, pero ahí está un puntal deteniéndose. A ver. ¡Aaah! Sí cayó todo. Y bonito. Vámonos. Así me quedó. Un solo jalón y cayó todo. La mejor técnica. ¡Aaah! 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 ¡Hijole! Ya veía venir que se iba a caer todo. Y bueno, pues ya lo estaremos viendo ahora ya cuando esté terminado. Vamos a ir a traer la comida para la princesa Pipi. Porque ahí tenemos a nuestra princesa. Recordemos que la princesa quiere su alimento. Vamos a traérselos. Así que ahorita vamos a venir y ya va a estar todo esto limpiecito. Porque a los maestros les encanta la pulcritud. La organización. Y dejar todo perfectamente bien. Ahora vamos a ver este. Que bueno, este no tiene puntales. Solamente se cimbró con puro de la pared. Puro de la pared. Exactamente. Puros de la pared. Estuvo muy impresionante. Mira, ni un solo puntal. ¡Aah! Muy buena técnica. Aquí cerraron todos los puntales. Para que vean, aquí se puede colar sin puntales. Un cuarto, chico. Aquí está la prueba. Ah, bueno. Y este ya quedó lisito. Mira nomás. El yesero va a decir. ¡Qué bonito! Me lo dejaron lisito. Para llegar nomás una embarradita y listo. Bien lisito el techo, mijo. Es un placer para un yesero llegar a yllezar esto. Bueno, sí, estamos en una corta reunión. Gracias, maestros. A los dos chulles. Maestro, normalmente le agradezco. Porque usted es un gran maestro. Hacen el mejor equipo que he visto. Nunca pensé que existiera un equipo tan bien organizado. Mira, y aquí organizando las tablas todavía. Este es otro doble trabajo. Si ya estamos aquí, tú y nada más hay que verlo. ¿Cómo quitan cada una de esas tablas que están ahí colgando? Por favor, yo no sé si me doy uno. Cuidado. Y aquí está este proceso. Que realmente es como estar en el presente y en el pasado. Porque hace poquito estábamos en el pasado. Cuando apenas estaban cimbrando. Y en el presente se está desimbrando. Pero en el futuro va a estar todo esto bien enyesado y bien bonito. ¿Usted va con otra cuadra? Sí, ya pasé. Y es bastante la madera que se está acumulando. Esto no cualquiera lo hace. Más que nada por el cansancio. Aquí estamos viendo. Faltan esas tablitas. Pero primero están desalojando los puntales. Que es lo más importante. Desalojar para que esté bien en orden el transporte. El transporte de las tablas. Porque si no se pueden tropezar. Cuidado. Para caer el último. ¡Cómo no! Y esta recámara ya quedó limpia y bonita. Mira nada más. Lista. Y casi no se siente el calor. Es una casa térmica. Y eso que le falta el estuco en las paredes todavía. También esto va a reducir más el calor. El estuco en la parte exterior. Ya sabemos que el estuco también es térmico al 100%. El estuco blanco. ¿Cómo no? Y se me fue el puntalote gigante. En menos de 5 minutos se cimbró el baño el maestro. Mira nada más. Ahí está listo prácticamente. En 5 minutos. No, es que el maestro que no tiene miedo hace maravillas. Porque ya sabe lo que está haciendo. La confianza de saber lo que está haciendo. Uno hace que uno trabaje mucho mejor todavía. Con más eficiencia y más exactitud. Y bueno, pues ya se fueron las tablas. Las que estaban aquí. Se les llevaron los muchachos. Los grandes albañiles. Que trabajan a prisa y eficientemente. Fuimos a traerle comida a la princesa Pipi. Y unos mazapanes para mí. Y sin embargo ya vimos que ya quedó perfecto. Ahora sí quedó aquí listo. Ahora sí quedó aquí listo. Todo perfectamente bello. Esta casa. La que está pegada a la que es nuestra vecina. Bueno, quedó desimbrada de manera bella. Y todo listo. Ahora sí para continuar con las partes internas. Los acabados y las instalaciones. Que esto ya sería la segunda parte. Por lo pronto esto ya quedó concluido. La obra gris. Como dice el maestro. Y aquí quedó. La obra gris. Quedó perfecto. Gracias a Dios. Estos maestros. Nos compartieron su trabajo. Por eso les agradecemos mucho. Todo lo que nos han compartido y enseñado. Ojalá que no se nos olvide. Para eso queda documentado. Para que nunca se nos olvide. Lo poquito que pudimos aprender. Lo que importa es aprender lo que se pueda. Y aquí. Esta fue la última casa. Se desimbró. No tenemos el estabilizador. Pero aquí fue. Esta fue la última casa. Se desimbró esa. Y aquella. Bueno. Ahora si. Se nos están yendo las tablas. Muchas gracias a los maestros. Dios me los bendiga. A los dos. Como no. Ahora se van a llevar todo esto. Claro que si. Aquí estaremos viendo. Les damos nuevamente. El agradecimiento. Aquí vamos a despedirnos de ellos. Porque miren nada más. Todas las tablas que tienen aquí. Wow. Maestros ambos. Me vengo a despedir de ustedes. Y les doy las gracias. Con todo mi corazón. Les deseo que Dios los bendiga. Y que los siga ayudando con su trabajo. Porque son ustedes grandes albañiles. Grandes personas. Que los voy a llevar siempre en mi corazón. Y aquí llevo para mi princesa Pipi. Mira su comidita. Es una patita que tengo ahí. Me voy a despedir de mí. ¿Me voy a despedir de mí? ¿Me voy a despedir de mí? ¿Me voy a despedir de mí? Sí. Es una patita. Maestro. Churras. ¿Qué es Pacho? Nunca había conocido a una persona como tú maestro. ¿Cómo yo? Me sorprendiste. Pocos. Es una gran sorpresa. Y te agradezco muchísimo. Y ya sabes que vamos a estar en contacto. Te mando videos. Y los tuyos van a ir saliendo poco a poco. Bueno. Hoy salió un pedacito de uno. Así que muchas gracias maestro. ¿Cómo están? Dios te bendiga. Cheleganas. Me caes muy bien. Eres una gran persona. Ahí estamos. Te admiro mucho. Gracias. Gracias maestro Churras. Que cheleganas. Ahí estamos en contacto. Este gran conocimiento nos va a servir de algo. Mira lo que parió mamá. Exactamente. Como lo parió su mamá. Aquí está. Mira el resultado. De un gran hombre. Con su gran equipo. Que supo conjuntar un gran equipo. Supo organizar. Y al organizar. Nos vino a traer. También él y su equipo. Este conjunto habitacional. Que ahora es parte de nuestro vecindario. Ahora ya somos parte de esta comunidad. Porque gracias a Dios. Ellos vinieron a formar. Esta colonia. Y aquí está. Pero seguiremos viendo los acabados. Estos dos maestros Chuyas. Son grandes trabajadores y grandes personas. Que les acabamos de decir ahorita. Nuestro agradecimiento. Ahí estamos en contacto. Dios me los sigue cuidando. A estos grandes maestros. Para que sigan trabajando así como lo hacen. Honradamente. Con todo su corazón. ¿Cómo que no maestro Chuyas? Dios me los bendiga a los dos. Y ellos serán y seguirán siendo parte de vida compartida. Y de la construcción de esta casa. Donde también el vio participó. Y el maestro primo. Y el vecino. Así que ahí estamos en contacto. Ya somos parte de la misma familia maestros. Dios me los bendiga. Porque ya somos amigos y hermanos. Todos los de este vecindario. Ahí estamos en contacto. Primeramente Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!